Duerme la ciudad En los ojos calzados puedo ver que hay un nombre escrito de mujer De su guitarra se baja notas del fuego, los acordes de cristal hacia la eternidad Viejas canciones de amor, viejos poemas Entre el humo y el alcohol, la noche suena llamas Duerme la ciudad y una muchacha negra entra en el bar Parece borracha, a ver quién no lo está Duerme la ciudad y una muchacha negra entra en el bar Grita que en los ojos huele a bar Años no de soledad, recuérdame cuando me vaya Besando a la arena gris y en la ciudad de la noche cantan Oh, 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 oh Sentado en un rincón, mirando a dos gatos rechazar Triste estampa ser rey de la creación Duerme la vida y estás tocando un músico de llamar